Surgen más problemas legales en el fraccionamiento Félix González Canto, ahora un ejidatario que mantiene la posición de un predio de 10 por 100 metros, invade parte de la acera afectando a más de 28 viviendas y a la entrada de acceso a este conjunto habitacional. Él era un ejidatario, y pues es una persona nada más que está perjudicando a 28 personas, y contamos dos de estas 28 personas, pues está perjudicando a 313 personas, ya que es un acceso vial el que él está ocupando. Son dos demandas, son dos demandas que se le ha metido al señor, pues si estamos en espera, es un proceso legal, no te puedo decir yo tengo la razón, él también puede decir tienen la razón, él tiene la posición, nosotros tenemos los títulos de propiedad. Ante esta acción se ha demandado a esta persona de nombre Juan Darza, pues mantiene la posición del predio, pero no los títulos de propiedad. Según Karina Castillo Lizama, esta situación está afectando a otros habitantes porque se tapa el acceso a este interminable fraccionamiento. Anteriormente se nos había restituido ya la mitad de los terrenos, que son 14, pero sí tenemos problemas con la vía pública, entonces es lo que estamos ahorita solicitando que se nos restituya. Los trabajadores son dueños del terreno, cada trabajador cuenta con su título correspondiente, el título que le extiende el mismo Infovir, mismo que están registrados, valga la redundancia entre el registro público de la propiedad. Son otros 14, sí, son otros 14 que se tienen abarcado como alrededor de 2, 3 metros, sí, y pues toda la vía pública que estamos hablando de 8 metros aproximadamente. El señor Juan Darza tiene su vivienda construida, digo, levantada allá justo donde pasa lo que es la calle del fraccionamiento. Cabe mencionar que apenas la mitad de las viviendas están concluidas y las que están a medio construir ya muestran corrosión en Armex, así como robos de sus cableados de energía eléctrica y la crecida del monte. Para Notivisión Canal 10, Juan Pablo Hernández.